Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy D, pero estamos en una nueva noticia de Playstation 4 y Xbox One Y es que Warren Spector, el afamado diseñador de juegos, considera peligroso que las nuevas consolas Destaquen por sus posibilidades multimedia más que por sus juegos en general En una entrevista concedida a GameStop, Spector afirmó que las nuevas consolas como dispositivos de entretenimiento Suponen una idea peligrosa, ha querido decir que el mismo tiene muchas posibilidades de ver la televisión Ya sea internet y que dispone de todos sus placeres ya Y que si quiere hacer una multitarea mientras ve la televisión, el mismo decide en cual de sus aparatos quiere verlo Y si quiere hacer que una consola de nueva generación competir la consola con el negocio de ocio doméstico Pues dice que ya veremos que ocurre en todo este mercado, ya sea la Playstation 4 como la Xbox One Con respecto a Nintendo afirmó que realmente necesitamos una compañía dedicada expresamente a los videojuegos No al ocio de multimedia ni nada por el estilo Sino que es una compañía que está centrada en el aspecto de los videojuegos y que es un peligro subestimarla totalmente Y a la pregunta relativa sobre los juegos usados que adoptarán Microsoft y Sony Respondió que él mismo es un fanático de los ebooks Pero cuanto más compra y descarga, más le preocupa que alguien pueda quitarle todo ese material que ha comprado Tal vez si bajara el precio de los ebooks, pues no le preocuparía tanto Pero conforme está ahora mismo, pues sí que le preocupa no ser el verdadero dueño de esos libros Sino estar ahí en la nube, por decirlo de alguna forma Así que nada más, según Warren Spector es peligroso que la nueva generación se aleje de los videojuegos Que estamos acostumbrados y que debería de ser el centro de atención Así que esperamos que durante este E3 esta perspectiva cambie Y nada más, ya sabéis, comentar si estáis de acuerdo, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente, chao